Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia Para mi partí, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Yo no soy marinero, yo soy capitán Para bailar la bamba Bamba, bamba, bamba La bamba